De vuelta con más información, el ingeniero de la Alcaldía del municipio Pampán, Antonio Núñez, informó que las comunidades llevan seis días sin el servicio de agua potable tras fallas presentadas en la bomba ubicada en la Villa Universitaria. El ingeniero municipal Antonio Núñez explicó que este jueves continuaron con los trabajos correspondientes para definir la falla que posee la bomba. La bomba de la Villa ha presentado fallas desde el sábado, presentó fallas por desbalanceo en los transformadores, vino Cadáfe, los balanceó, después presentó una falla en el contactor, arreglamos el contactor, después presentó una falla con unos ruidos muy grandes que hay que sacar todo el equipo y evaluarlo, buscar los técnicos para que evalúen todo el equipo, para nosotros ver qué vamos a meter, si es la bomba, tenemos bomba nueva, tenemos motor, centralizadores si están dañados, tenemos pocos centralizadores, la cuestión es sacar y evaluar qué es lo que está dañado. Destacó que esta falla dejó sin agua a las comunidades por ser esta la única que actualmente suministra el vital líquido al municipio ante la sequía que presenta la Catalina. El sábado comenzamos a presentar fallas con el agua, sí, tenemos problemas también arriba en la Catalina que no nos está llegando casi nada de la Catalina, casi cero, hay gente que está regando, 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 regando con haciendas de arriba, entiendes, hay un señor que tiene seis pulgadas de agua agarrada para la hacienda, necesitamos ver, el pueblo va a ser un cabildo abierto para tomar decisiones que se va a hacer con eso. Además indicó que estos inconvenientes también afectan al municipio Pampanito, quienes se ven beneficiados con este sistema de bombeo. No es puro Pampan, parte de Pampanito, por lo menos la Ferruccio Batistoni, la Concepción, este, Mucuche y todo Pampan, porque nos están surtiendo todo Pampan, nos están surtiendo única y exclusivamente de los pozos de la Villa Universitaria. No tenemos nosotros aquí camiones para nosotros paliar la situación de algunos sectores porque están dañados los camiones de nosotros. Pedimos al padrino aquí del municipio, que es el señor Pedro Magino, que nos eche una ayudada con los camiones de Lemao para que nos paliegue los sectores. Núñez reiteró su llamado a las autoridades competentes como a la gobernación y representantes de Lemao para abastecer a la población de agua potable mientras se solventa esa situación. Para TVT Noticias, Marjorie Angulo. A través del programa de salud que lleva a cabo la Alcaldía del municipio de Valera, han logrado atender 400 emergencias de forma gratuita en esa jurisdicción. Así lo informó el director general de la Municipalidad, Bernardo Rauseo. Bueno, ya hemos llegado a las 400 atenciones de emergencias en el programa Salud Valera. Salud Valera, que apenas lleva mes y medio de funcionamiento. Esto es un programa abanderado de la Alcaldía del municipio de Valera, que pretende brindar salud gratuita a todos los ciudadanos del municipio de Valera. Atención médica de emergencias totalmente gratuita. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, que es totalmente gratuito. Un servicio de ambulancias para médicos y motoayuda, que llega en el momento que usted lo necesite con alguna emergencia médica. Ahí llega, solo llamando al teléfono 0412-965-0077. 0412-965-0077. Ahí hay unas operadoras que atienden inmediatamente su solicitud. Y por supuesto tiene la atención médica inmediata con un paramédico. Y ahí en un enlace que hemos hecho también con el cuerpo de bomberos, tiene la atención del cuerpo de bomberos presente en alianza con Salud Valera. Ya van 400 emergencias que hemos atendido en este breve tiempo que lleva lo que es el programa Salud Valera, un programa liderizado por supuesto por el alcalde José Carcón. El Consejo Legislativo del Estado de Trujillo en el último trimestre del año 2016 viene trabajando para la promulgación de leyes que ya han sido discutidas. Así lo informó la Presidenta Yoconda Quevedo. El Consejo Legislativo va de la mano con el gobierno, con la parte ejecutora. Sí, nosotros tenemos, ayer estuvimos reunidos con la Comisión de Legislación del Consejo Legislativo porque estamos también, nosotros vamos de una mano también a hacer el remate de aquí a diciembre de presentar las leyes que estamos trabajando, que está en primera y segunda discusión. Es bueno dar a conocer que estamos trabajando la ley de turismo, la ley de diversidad funcional, la ley del ordenamiento territorial. Nosotros estamos llevando de la mano, nosotros queremos que también nos vamos a plegar este remate que está haciendo el gobernador. Porque nosotros también estamos proyectando también con la parte de agricultura creando algunas leyes que ampare la parte productora que viene desarrollando muy bien, lo ha hecho el gobernador del Estado de Trujillo. Aunada a ello, el Consejo Legislativo también está presentando un cronograma de remate con respecto a las consultas para así llevar a un feliz término estas leyes que están en primera y segunda discusión. El Tribunal Disciplinario del Partido Primero Justicia revocó la medida de suspensión del alcalde del municipio San Rafael de Carvajal, Marcos Montilla. Fue revocada la medida, ya en este momento puedo hacer uso de mi activismo político partidista. Hemos comenzado nuevamente una gran cruzada por todo el Estado de Trujillo, haciendo asambleas parroquiales, asambleas municipales, con la dirigencia del partido, haciendo contactos directos, llevando el mensaje del referendo revocatorio y sobre todo exigiéndole al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral y al propio gobierno, a Nicolás Maduro, que otorgue al pueblo venezolano las medidas y las condiciones necesarias para que este año podamos tener la consulta popular. Por eso, el procedimiento continúa a nivel nacional a través del Tribunal Disciplinario. Ya descargamos nuestras pruebas y esperamos que la decisión que tome el Partido Primero Justicia sea favorable para continuar trabajando en pro de un Primero Justicia que nosotros soñamos, un partido popular, un partido al servicio de la gente, de la comunidad y del pueblo trujillano a través de acción política, pero también a través de acción social, comunitaria, religiosa, deportiva, recreativa y popular. Eso es lo que queremos, hacer de Primero Justicia una alternativa de poder en el Estado de Trujillo y en el país nacional. El próximo lunes 3 de octubre se llevará a cabo la consulta pública de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. La misma se realizará desde la sede de Acoimba en el municipio de Valera. Como es bien sabido, el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre a las 2 de la tarde, vamos a hacer una consulta pública, una consulta ciudadana, que es su verdadero nombre, sobre la Ley de Ciencia y Tecnología promovida por el CEPAL, por el diputado Joaquín Aguilar, donde estamos involucrados a Acoimba, la ULA y la Universidad de Bahía del Monbo y la UVM. Esto con referencia a que creemos que tenemos que empezar, comenzar a estar discutiendo las leyes que de una u otra manera han sido reformadas para mal, para... están siendo reformadas y no le han dado el sustento que debería tener cada ley. Creo que nosotros debemos que partir en hacer consultas públicas y que sea el ciudadano a pie, que sean las instituciones, que sean los gremios, donde se involucren en la ley, porque esta ley específicamente de Ciencia y Tecnología toca las raíces de lo que es el presupuesto para la academia y por supuesto le toca el bolsillo a nosotros los empresarios. Y creo que tenemos que tener una simbióxica y tenemos que estar unidos en busca de beneficios de esta ley, que en su momento fue muy beneficiosa para el desarrollo de Venezuela. En el municipio de Trujillo conmemoraron el Día Internacional de las Personas Sordas con diferentes actividades culturales. Luis Montilla nos brinda los detalles. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Desde el 27 de septiembre el mundo entero se une a la conmemoración del Día Internacional de la Comunidad Sorda, una fecha que busca reivindicar cada año los derechos de las personas que poseen discapacidad auditiva. Esta fecha quedó establecida en el año de 1958 por solicitud de la Asociación Sordos Mudos de Ayuda Mutua, con el propósito de visualizar y proteger a quienes se comunican a través de las lenguas de señas. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto para que sea cielo azul y yo para que no me ensucie en el mar. En diferentes instituciones de la entidad trujillana les enseñan a los pequeños que el haber nacido con discapacidad auditiva no es una limitación para que se comuniquen con los oyentes. Esta semana es el Día Internacional de las Personas Sordas. Estamos de fiesta porque igual se fundó desde hace muchos años, están muy orgullosos porque ellos pertenecen, siendo sordos tienen su propia identidad, se manejan con la lengua de señas, informan mucho y comparten muchas actividades, en integración con personas oyentes. Es muy importante y están muy orgullosos por celebrar este día hoy con las personas. Muy natural porque tienen propio idioma, son bilingües también porque hablan en lengua de señas y también el español escrito y oral. Poco a poco ellos van superándose y estudiando con mucho esfuerzo, pueden estudiar en liceos, en universidades y ser profesionales. Muestra de ello es Yosmaira Calderón, que además de ser sorda, es licenciada en educación y es profesora en la Escuela Numa Quevedo del municipio de Trujillo. Yo trabajo en la Escuela Especial Doctor Numa Quevedo y soy sorda. Mi nombre es Yosmaira Calderón, trabajo con niños sordos ayudándolos. Aparte, bueno, yo con mi vida tengo dos hijos, con ellos he trabajado la comunicación bien porque ellos son unos niños oyentes, ahorita que están adultos ellos manejan las señas y comparten conmigo, me ayudan. Estudié también en el liceo, me gradué de bachiller segundo, después soy ahora de CEU en Educación Especial. Y Daniel Linares, joven con problemas auditivos, manifestó que es feliz con sus compañeros de clase. Experiencia con mis amigos en la escuela, hacer deportes, comer juntos, compartir la comida, echar bromas en algunas veces y siempre tener en cuenta que somos amigos y no pelear, no discutir. Siempre más que todo nos pasamos jugando y recreándonos juntos. También compartimos en los salones, dormimos, jugamos, vamos a los jardines, observamos el ambiente, descansamos, pero siempre teniendo en cuenta que debemos aprender, que debemos prestar atención en las clases, respetar a los profesores y también tener en cuenta lo primordial, que es los valores que nos inculcan los profesores en la escuela. Asimismo envió un mensaje de cariño. Nos saluda a todas las personas, a mis amigos, a donde yo vivo, en la Arboleda, que vivo lejos. Todo bien, la lengua enseña, todo bueno y mucho amor para todos. Historias como las de estos niños, jóvenes y adultos que conviven con problemas auditivos nos enseñan a no colocarles límites a nuestras metas. Para TVT Noticias, Luis Montilla. Otra pausa amigos, recuerden que también nos pueden visitar en nuestra página web www.tvtrujillo.com.be y en el canal de YouTube como TV Trujillo. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!